Resumen de noticias. En esta mesa hay 256 y solamente una persona ha venido a votar. Ausentismo en las elecciones primarias. Los militantes no llegaron en el número registrado en las mesas. Incluso algunas fueron cerradas por falta de delegados. Es prioridad tanto para el Ejecutivo como para el Legislativo. Su prioridad es la ley del Sistema Único de Salud. La ministra de Salud, Gabriela Montaño, anticipa que su tratamiento podría empezar esta semana. Dice que aún no recibió ninguna carta de invitación del Colegio Médico. No han podido capturar a una banda que distribuía sustancias controladas. Tres arrestados por vender droga. Policías de la Villa Primero de Mayo investigan el hecho delictivo. Incluso un menor de edad sería utilizado para realizar las transacciones. En la mayoría de los casos van a ser subcomandantes, cumpliendo también la ley policial. Nuevos comandantes departamentales. El ministro de Gobierno aseguró que ya está definida la lista de destinos. En el caso de Santa Cruz, habló de la jubilación de Alfonso Siles y su sucesor. Blumín derrotó al campeón. Le ganó a San José y logra su primera victoria del Campeonato Apertura. Oriente empató con Real Potosí. Tremenda fiesta en la que armamos los flojonazos. Tres horas de precarnavalera. La masiva participación de comparsas y ballets le dieron bastante contenido al primer recorrido. Fátima y los flojonazos se disfrazaron de turistas en Santa Cruz. Resumen de noticias.